El ángel del cielo anunció a María que Dios la escogía Toda la tierra callaba porque un lirio florecía En mi Dios, mi Salvador, me salta el alma de gozo Pues el santo y poderoso ha hecho en mí maravillas Por ser pequeña y sencilla ¿Cómo le tendré si no estoy casada y solo desposada? Con el Señor San José, más a mi Dios creeré ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Conmigo en la barca, debe ser ahora que puedo ya esperar Te daré tu conjunto de pasiones, seguirás con más emociones Te daré tu conjunto de pasiones, seguirás con más emociones ¡Muchas veces en la barca, vamos, vamos, vamos! ¡Mambole! Habla hasta el lindopano, vamos, 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 vamos ¡Vente a mi ritmo, va! A alguien está en la barca, ¿verdad? ¡Muira! ¡Gobre, gaba! ¡Muera, mera, mera! ¡Gracias! 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 Trabajo de la música ¡Gracias! ¡Aquí estáis! ¡Ya están cansados! ¡No! ¡Gol! ¡Gol aquí, calmate, que vuelva más rato, esto creó un medio ¡ breathe إلى, breathe ko! ¡Déga speo, véngala! lo sé que así se gusta, las de la ñ�로女PM Y así también me gusta, todo me hace entrega Cuidado, no, no, empujando, no, empujando, no, cuidado cuando se golpea El entrega inmediato, el amor, el amor conquistó Ahí lo lleva Vamos, vamos, vamos Bailando, bailando, vamos Bailando, 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 vamos ¿Quién dijo que quería bailar? María Luisa Doña Irma, ¿qué la estamos esperando? Venga Bailando, 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 vamos Venga, esa tachita, a mí me valga Bailando, te gusta mi ventaja, yo quiero ver, ventaja Chacacha, 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 chacacha. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Voyan al palativo! ¡Dos! ¡Apienso! ¡Fue, baila, píngala! Bombipurri Chiramero Otro, otro, vamos Otro, otro Vamos Dale Alexis que la reviente Dale Vamos este amigo a bailar Ya no me encontré a Napolio Ya no me encontré a Napolio Que dice que cuando toro porque porque es su mujer Ay Y a la altura Y a la altura Y a la altura Y a la altura Y yo le dije a Napolio que es lo que pasa Porque su vida está formando que anoche lo huyó Vamos, bailando, bailando 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 Napolio Que le pase a tu mujer Que de noche no da vida Ay Napolio Napolio Que le pase a tu mujer Que de noche no da vida Vamos, vamos, bailando Porque tu mujer Tiene, tiene, tiene Porque tu renuncio Porque, 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 porque tu mujer Tiene, tiene, tiene En el futuro Que no tendríamos No jodiendo A laила De no quedarse